Buenas noches, para ANIF Colombia necesita pronto una reforma pensional y lanzó una controvertida propuesta que está causando mucha polémica en el país que consiste en aumentar la edad en que se pensionan los colombianos en cinco años. Así las cosas, los hombres ya no se pensionarían a los 62 sino a los 67 años y las mujeres ya no se jubilarían a los 57 sino a los 62 años. Esta es apenas una propuesta, aunque hay que resaltar que la mayoría de sectores del país y los analistas coinciden en que Colombia necesita pronto una reforma pensional para garantizar la sostenibilidad del sistema. El dólar cayó un poco, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.015 pesos con 52 centavos. Continúe con Noticias Caracol.